Que tengas un bonito día, y que sea un día lleno de color y alegría. Hoy le pido a Dios te cuide y ayude a conseguir tus objetivos, y sobre todo, que seas feliz. Deseo que comiences este bello día, con la misma fe de siempre, multiplicada por dos, y verás como también tus alegrías, y sus frutos se verán multiplicadas. Que el Señor te dé paz, y bendiciones para iniciar tus metas. Que esta mañana sea provechosa para ti. Vive cada día al máximo. Buenos días.